Buenos días, hablamos de la oficina del periódico New York Eran, donde colabora el señor Krillman. Deseamos comunicarnos con el secretario del presidente de México, para solicitar una entrevista personal. El señor presidente dejó instrucciones de que recibe al señor Krillman en el castillo de Chapultepec la próxima semana. México 1908, en alguna pasible habitación del castillo de Chapultepec. Bienvenido a México, señor Krillman. Agradecemos mucho su presencia para realizar la entrevista. Yo soy quien agradece la oportunidad de estar aquí con usted, presidente Díaz. ¿Qué le ha parecido hasta ahora mi país, señor Krillman? Maravilloso. Es increíble el progreso que se ha desarrollado en México. Tengo entendido que desea entrevistarme, señor Krillman. Así es. En el periódico New York Eran, consideramos de gran interés dar a conocer su visión de México ante el mundo. La entrevista siguió su curso. El presidente Díaz, en buena parte de ella, hizo amplia justificación de la dictadura. Sin embargo, algunas de sus declaraciones desataron las pasiones políticas de una manera irreversible. He esperado pacientemente porque llegue el día en el que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes, realizando elecciones sin peligro de revoluciones armadas y descontentos. Quiero confesar que creo que ese día tan esperado por ellos ha llegado. Con estas palabras, el presidente Díaz reconocía que los mexicanos estaban preparados para la democracia. ¿Qué planes tiene para las siguientes elecciones, presidente Díaz? Así lo creo. Y me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. Francisco I. Madero, con estas declaraciones, vio una oportunidad para acceder por Día Democrática y derrocar a Díaz mediante una vía pacífica. Esta idea es la base de la creación del Partido Nacional Antireleccionista, del cual fue elegido candidato presidencial para participar en las elecciones de 1910 contra Porfirio Díaz. Sin saberlo, las aspiraciones de Francisco I. Madero llevarían al país al inicio de una revolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!